Ella le mandaron cosas de mí, a mí también me mandaron cosas de ella y no por eso estoy yo diciendo algo o nada de eso. O sea, Gala y yo estamos bien. No sé por qué, o sea, se tienen que meter todos los demás, ha sacado una polémica que no existe. Gala y yo estamos muy bien. O sea, y lo que quieran, o sea, en el aspecto de... Pueden... O sea, cada quien tiene su fandom, vaya. Tenemos los fandoms de las chicas superponedoras y ustedes son libres de apoyar a quien quieran. Yo estoy muy agradecida por las personas que a mí me quieren que me apoyen y nosotros no van a estar de acuerdo con mi forma de ser y nosotros no van a estar de acuerdo con la forma de ser de varias personas y cada quien tiene su vida y cada quien pasó por cosas que tenía que pasar y cada quien tiene su... ¿Y qué? Sí, racha, buena y mala. Sí, racha, buena y mala, o sea... Gala, no está molesta. Hablamos ayer en la noche, literalmente después de todo su problema viral, hablamos por teléfono y nos dijimos te quiero, te adoro, nos vemos pronto y así. Porque si vienen a las presas, ustedes no saben.